persona. Por eso, el futuro no está en innovar sobre tecnología, está en innovar sobre ideas. Y tenéis que rodearos y tenéis que intentar, en la medida de lo posible, conseguir acercaros, compartir tiempo y fomentar a la gente, persona, compañero, amigo, que te da ideas. Porque las ideas son la clave. Es la diferencia. Las nuevas ideas, personas que sobre un mismo partido, un mismo objeto, una misma estructura, te permiten ampliar tu visión, son la clave. Eso es lo que realmente vale dinero. Si tenéis en vuestra estructura organizativa personas que añadan valor, por supuesto, fomentarlos. Es más complicado encontrar a alguien con buenas ideas que comprar un programa de datos. ¿Cómo funcionamos nosotros en la estructura organizativa? El GoFan. Sesiones, roles y reuniones.